¡Hola! Soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama Sapo es sapo, un cuento escrito e ilustrado por Max Beltwix para ediciones EKD. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden dejarme un like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que quieran. Bueno, ¿están listísimos? ¿Sí? Pónganse muy cómodos que aquí comienzo. Sapo es sapo. ¡Qué suerte tengo! Dijo sapo mientras admiraba su reflejo en el agua. Soy lindo y puedo nadar y saltar mejor que nadie. Soy verde y el verde es mi color favorito. Ser un sapo es lo mejor del mundo. ¿Y yo qué? Preguntó la pata. Yo soy toda blanca. ¿No crees que yo también soy linda? No, respondió sapo. No, respondió sapo. Tú no eres verde. No tienes ni un punto verde. Pero puedo volar, dijo pata. Y tú no. ¿Te verás? Dijo sapo. Nunca te he visto volar. Es que soy un poco perezosa. Respondió pata. Pero sí puedo hacerlo. Mírame. Y salió corriendo, corriendo, corriendo y batiendo las alas ruidosamente. Pata alzó el vuelo con gracia y planeó por el aire. Voló en círculos un par de veces y luego se puso en la grama frente a sapo. ¡Fantástico! Exclamó sapo lleno de admiración. Yo también quiero volar. No puedes. Tú no tienes alas. Sonrió la pata. Y se fue contenta a su casa. Cuando estuvo solo, sapo comenzó a practicar. Dio una carrera larga y batió los brazos desesperadamente. Pero por más que intentó, no pudo levantar vuelo. Sapo estaba desilusionado. Soy un sapo inútil, pensó. Ni siquiera puedo volar. ¡Ay! Si tan solo tuviera alas. Entonces tuvo una magnífica idea. Lo que pata haga, yo también puedo hacerlo. Y sapo estuvo trabajando toda la semana con una vieja sábana y un trozo de cuerda. Por fin estuvo listo para su primer vuelo de prueba. Subió a una colina, a la orilla del río. Dio una larga carrera, tal como había visto a Cera Pata. Y salió por el aire con los brazos extendidos. Revoloteó por unos segundos como un pájaro de verdad. Pero de pronto, las alas se le rompieron y sapo se vino abajo. Cayó al río como una piedra. ¡Pof! Pero lo bueno es que el aterrizaje fue en el agua. Rata vio a sapo salir del agua. Debería saber que los sapos no vuelan. Le dijo. ¿Y tú puedes volar? Preguntó sapo. ¡Claro que no! Contestó rata. No tengo alas, pero soy bueno fabricando cosas. Sapo se quedó pensando. ¿Y cochinito sabrá volar? Se preguntó. Y de regreso a casa pasó a verlo. Cochinito estaba sacando un pastel del horno cuando apareció sapo. ¿Cochinito, puedes volar? Preguntó sapo. ¡Claro que no! Contestó cochinito. Y si pudiera, seguro que me haría pis allá arriba. Entonces, ¿qué sabes hacer? Preguntó sapo. Muchas cosas. Respondió cochinito ofendido. Hago los mejores postres del mundo. Soy lindo. Soy todo rosado. Y el rosado es mi color favorito. Al llegar a su casa, sapo pensó. Apuesto a que yo también puedo hacer un buen postre. Metió en un recipiente todo lo que pudo encontrar y empezó a batir tal como había visto hacer a cochinito. Luego, echó la mezcla en una sartén y la puso encima de la estufa. Ya está, dijo, quedará delicioso. Pero al cabo de un rato, empezó a echar humo y salió un olor horrible. Se le había chamuscado todo. Ni siquiera sé hacer un postre, pensó sapo con tristeza. Entonces, se fue a ver a Liebre. Liebre estaba leyendo muy entretenido. ¿Me prestas un libro? Pidió sapo. ¿Sabes leer? Preguntó Liebre, extrañado. No, contestó sapo. Quizá tú me puedas enseñar. Mira, dijo Liebre, este es una O, y este es una A, y este es una F, y este es una... Sí, 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 ya entiendo, dijo sapo con impaciencia. Y corrió a su casa con el libro bajo el brazo. Se sentó cómodamente, abrió el libro tal como le había visto hacer a Liebre. Pero las páginas estaban llenas de signos extraños. Sapo no entendía ni una palabra. Después de una hora, seguía sin entender nada. Nunca lo lograré, exclamó sapo. Es demasiado difícil para mí. Soy un sapo inútil y tonto. Sapo le devolvió el libro a Liebre. Y entonces, preguntó Liebre, ¿te gustó? Sapo movió la cabeza desconsolado. No sé leer, contestó. No sé hacer un postre, no sé fabricar cosas, y no puedo volar. Pata, rata, cochinito, y tú, todos son más inteligentes que yo. No sé hacer nada, dijo triste. Soy un sapo verde y tonto. Pero sapo, dijo Liebre, yo tampoco puedo volar. No sé hacer postres ni fabricar cosas. No puedo nadar ni brincar como tú. Porque soy una Liebre, y tú eres un sapo, y todos te queremos mucho. Muy pensativo, sapo caminó hasta el río. Liebre tiene razón. Tengo suerte de ser un sapo. Puedo nadar, puedo brincar, y un día de estos tal vez aprenda a leer. Miró su reflejo en el agua. Ese soy yo, pensó un sapo verde con calzones a rayas. Y de pronto, sapo se sintió feliz. Lleno de alegría, dio un salto, un gran salto de sapo, como solo los sapos lo saben dar. Y sintió que volaba. Y colorado colorín, el cuento sapo es sapo, llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado mucho este cuento. Sapo es sapo, un cuento escrito e ilustrado por Max Beltwix para Ediciones Ecare. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro, para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísisísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden que si les gustó el cuento, le pueden dar like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que quieran. Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento. Y si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chau!